Yo voy a pedir algunas fotografías, vamos a poner algunas de las fotos de este proceso, de las caras, de los rostros, para decir algo de cada uno, que hemos conocido algunos imputados, otros testigos a cargo, otros con declaraciones a las que hemos tenido acceso. Hay mucha gente que fue interrogada, nosotros mismos hemos accedido a unos 60 interrogatorios. Todavía la jueza no ha subido, eso es algo que tenemos confirmado hasta este momento. O sea, podría suceder en cualquier momento. Ella es Kenya Romero. La magistrada Kenya Romero es una juez que tiene fuerte carácter, según lo que tengo entendido. Es una magistrada que no se dobla jefa para decidir. En este caso, ella dirige los juzgados de la instrucción y en este caso está apoderada de este expediente. Le toca decidir si existen, digamos que evidencias que eventualmente puedan comprometer la responsabilidad de esta gente. La jueza tiene que aceptar o no esta acusación, tiene que declarar o no el caso complejo. No hay dudas de que complejo será por la multiplicidad y por la de pruebas de personas, de testigos, de imputados. Y le toca decidir la suerte de estas personas. Todas le hablaron ayer con un sentido como de respeto, diciéndole magistrada, nosotros nos encomendamos a usted, básicamente, ¿no? Que Dios la ilumine. Bueno, pues la jueza es la que tiene que decidir si estas personas, estos seis exfuncionarios, van a la cárcel y el otro grupo van a prisión domiciliaria. Es algo que conoceremos en un momento. Seguimos con otro rostro. Yo voy a ir poniendo uno a uno. Él es Fernando Crisóstomo Herrera. En el caso de Fernando Crisóstomo, no es imputado, es un testigo clave del Ministerio Público, artífice del programa que buscaba el cobro en bancas ilegales o irregulares en el país, pagaba un peaje. Y eso se cobraba en efectivo y en diferentes cuentas, diferentes personas, cobradores. Se administró mucho dinero, reconoció haber recibido dinero, recibía incluso después de abandonar lo que ellos llamaron el programa o el proyecto un millón de pesos mensuales, solo por esta partida. También estuvo en las expropiaciones, que no era más que la búsqueda de gente a la que el gobierno le había, en algún momento el Estado le había expropiado terrenos. Así pagaron dinero por los terrenos del aeropuerto de las Américas, por el Parque Nacional Cotubanamá, por un pedazo del malecón o por tierras que se encontraban en muy disimiles lugares. Lo intentaron incluso, y lo dice él en su interrogatorio, en hacerlo con los terrenos del Jardín Botánico, fundado en 1972. Pero le dijeron a la familia que solo le tocaba 40 y ellos se quedaban con 60. Hubo dudas y nadie podía dudarlo. En muchos interrogatorios se dicen que a la gente les decían que no podían ir ni a la prensa ni buscar otro abogado. La gente era presa de esa estructura que se creó. Como él ofreció todos los detalles, mezcló, identificó, aportó pruebas, papeles, documentos, transacciones, este señor no está siendo imputado en ese expediente. No se está pidiendo para él medidas de coerción. Seguimos hacia adelante. Ahí está Bolívar Ventura, un hombre que se destaca por haber sido empresario, es alguien que ha tenido vínculos y negocios con el Estado desde hace tiempo. Sonó en el caso de Félix Bautista, por ejemplo. Ahí ya su nombre formaba parte de ese glosario, pero no se llegó a más. Y entonces, ¿de cuándo en vez suena? Y en este expediente también ha ofrecido sus testimonios, señala gente, señala a los presuntos responsables de las acciones y con esa delación se salva también de ir como imputado. Seguimos con el siguiente, son rostros que llegaron. Antonio Cruz fue senador por Santiago Rodríguez, el único hombre rifero, dueño de bancas de rifa, que no tuvo que pagar a la mafia por sus bancas ilegales. Casi todos tienen bancas ilegales. Las más conocidas tienen bancas ilegales. Todo el mundo dice, tienen bancas ilegales. Los diputados, bancas ilegales. Los colmadones, tragamonedas ilegales. En el caso de él, como era senador, hicieron una excepción. Dos de los interrogados dicen que las bancas ilegales, y hay uno de ellos que dice, él vivía poniendo bancas ilegales, sin embargo, no le cobraba un peaje. Seguimos hacia adelante con otro nombre que salió aquí. Y, evidentemente, en el centro se coloca Donald Guerrero. Y voy a desear a Donald Guerrero para decirle a ustedes lo que dijo Donald Guerrero en su exposición ante la jueza en el día de ayer. Él habló largo y tendido, muy sentidamente, diciéndole a la magistrada que no tenía riesgo de fuga y destacando su vida profesional. Donald Guerrero, académico, llegó a ser en universidades prestigiosas del país. Se formó en el ámbito universitario, estudió fuera de República Dominicana como economista y llegó a la administración pública. Y, bueno, lo que ha pasado en su entorno es una cosa impresionante. Es, entre todos, el que más datos hay, transacciones desde el Ministerio de Hacienda, que fue co-hijo de todo ese programa o proyecto para cobrarle a las bancas de lotería, de todo ese sistema para hacer las expropiaciones, de todo ese sistema para engañar herederos, herederos que aparecieron en algunos casos firmando y ya estaban muertos desde hace años, por ejemplo. Él habla de su familia al inicio, habla de su educación y habla de su empleo. Habla como concesionario de venta de vehículos de marca en Puerto Rico desde el año 1996. Solo el año pasado él vendió, dice él, unas 12 mil unidades de vehículo. Y dice, digo esto porque he estado saliendo mucho en los últimos tres años de República Dominicana. Tengo un alto volumen de salidas y entradas y migración porque mi actividad empresarial se ha desarrollado toda la vida en Puerto Rico. Siempre he estado disponible como algo prioritario para atender cualquier solicitud del Ministerio Público o de cualquier entidad que pida explicación porque estuve durante cuatro años en el Ministerio de Hacienda. Y recuerda que en el año 2006, en agosto, el presidente Danilo Medina lo nombró como Ministro de Hacienda y dice él, al llegar, me empapé de los procedimientos y prácticamente todo el personal y la estructura administrativa que yo encontré permaneció. No modifiqué básicamente ninguno de los procesos de pago del Ministerio. En ese sentido, aunque no voy a entrar en el tema de fondo, quiero decir que todos corrieron la misma suerte. Pagos regulares que están contemplados en la normativa del sistema. Yo llevo 28 meses, dos años y cuatro meses, viviendo una situación de incertidumbre con informaciones que aparecen en la prensa, comunicadores, medios digitales sobre mi inminente apresamiento. Y al final, yo quería que esto pasara para tener la oportunidad de dar explicaciones. Pero quiero hacerlo en libertad. Yo no represento un peligro de fuga. Jamás, jamás me quedaría fuera del país sin venir a dar explicaciones o estar presente en un proceso. En noviembre del 2020, en un viaje a Miami, al salir del aeropuerto, me entero que tengo una alerta migratoria. De ahí en adelante, cada vez que salía, notificaba a las autoridades hasta tal punto que me pidieron que no lo hiciera más. Y de todas maneras, mi abogado siguió notificando. Estoy aquí para dar la cara. Nunca recibí ni tomé una decisión en el Ministerio de Hacienda para beneficio personal. Yo no lo necesito. No tengo esos valores dados por mis padres y mis abuelos y jamás en el Ministerio de Hacienda hice ninguna decisión para beneficiar de forma personal o de otra forma que no fuera para el interés público. Eso es lo que dijo Donald Guerrero. En realidad, él no está siendo imputado por enriquecimiento ilícito. Está siendo imputado por toda la estructura, por la unión de fuerzas y energías de esos funcionarios para defraudar el Estado. El Estado implica también lavado de activos y contra él, cuando derraman todas esas evidencias dadas por las partes, algunas, por ejemplo, bancarias, era el presidente del Consejo de Administración del Banco de Reservas, donde en un solo día un chofer hizo operaciones por más de 1.500 millones de pesos, en total llegando a recibir en efectivo hasta 6.000 millones, pero hay otras entidades como la unidad antilavado, que también era de una dependencia del Ministerio de Hacienda. Todos, la mayoría de los que tienen un papel relevante en este proceso, como Mimilo Jiménez, que se queda afuera porque declaró que ha sido contratista del Estado desde el 77, con 20 años, o como Crisóstomo, o como Ángel Locuar, lo señalan a él como el artífice, como el hombre, que estaba allí para regular y para hacer con el poder que tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, es muy difícil, al menos en este caso, su evidencia de una vez que es difícil explicar. Él no se refirió a la acusación de clara y específica sobre él, sino más bien a que él no necesitaba el dinero y de hecho no se le está imputando enriquecerse personalmente, sino prodigar toda esa estructura que según el Ministerio Público defraudó al Estado por más de 19.000 millones de pesos. Vamos a hacer una pausa brevísima y cuando regresemos vamos a hablar con alguien que es abogado que ha estado prácticamente en el tribunal sin estar ahí y quien ha estado también y está esta mañana muy pendiente, nosotros también, de lo que ocurre porque esto se ha ido para largo, era a las 10 de la mañana, pero no ha sido así. Gracias.